La película La Jauría del director colombiano Andrés Ramírez Pulido ha ganado este miércoles el gran premio de la Semana de la Crítica, apartado paralelo del Festival de Cannes. Se trata de la mayor recompensa de este certamen independiente, que se suma a la distinción recibida también hoy por parte de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos. Ramírez Pulido retrata en su ópera prima un centro experimental de reeducación de adolescentes delincuentes, ubicado en un bosque tropical y cuyos usuarios son víctimas de un sistema que en lugar de velar por sus intereses se aprovecha de ellos. Lo que intenté fue hablar de la violencia entre padres e hijos, hacer un retrato de una generación de jóvenes sobre el cual cae una sombra violenta de la generación antecesora. El jurado ha destacado de la jauría su intensidad, valentía y pudor. La delegada general de la semana, la francesa Abba Caen, ha apuntado que los siete largometrajes y diez cortos en competición han ofrecido, desde la semana pasada, una vuelta al mundo que ha conectado al público con sus emociones más primitivas. Todos los largos que optaban a premio eran óperas primas. La Semana de la Crítica apuesta por primeras y segundas películas y sirvió de trampolín en su día para la carrera del británico Ken Lodge, el mexicano Alejandro González Iñarritu o el italiano Bernardo Bertolucci.